Es un poco, hoy es de lo regular tu mundo, ¿no? Entonces, no lo vamos a poner mucha presión, pero vamos a echarle un poquito más. Y we're going to go back in time again. ¡Otra vez! Agradeciéndole a todos ustedes, por estar con nosotros hoy de noche, de parte de toda mi familia, mis chamacos, mis niños, señora, yo, mi nuera, y todos ustedes. Quiero agradecerles. Y ya después de esto, pues ya nos vamos a la casa todos, ¿ok? Gracias, y mañana quitamos la promesa de allá. ¡Good night! Gracias. Andes, y me dispenso, porque tengo mucho tiempo que ando toco, ¿no? Y se toco, ¿no? Se toco, lo voy a cantar tocando de mi iglesia. Y a muchos no nos gusta, ¿no? Pero está muy bien. Voy a tratar de expresarse una cuerda de una poquita, porque en realidad, tengo atritis, tengo mi mano pegada, ¿no? Si antes estoy tocando, porque se lo meten haciendo abuso, no se lo meten. Con mi compadre, la trayeta, te pones cuando tocan conmigo. Dígale, que no hay una trayectoria. Dígale. ¿Qué llena de bijuka? Ahora sí, un poco chill. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.